El día de ayer la ciudad de León vivió quizás una de las manifestaciones más combativas de que se tenga memoria en los últimos tiempos. Ya en la administración de Bárbara Botellos se vivieron algunas manifestaciones por temas muy específicos, por ejemplo, la concesión del servicio de la basura. Sin embargo, la de ayer congregó a diversos sectores, no se trataba de un hecho puntual, era la protesta contra el incremento o el aumento de las tarifas del transporte público en León. Un cálculo aproximado revela que entre 2.000 y 3.000 personas, según reportan los diversos medios de comunicación, marcharon desde diversos puntos y se congregaron frente al edificio de la Presidencia Municipal de León, que permaneció cerrado. La movilización principal, alrededor de 1.000 personas, partió del arco de la calzada rumbo al jardín principal y se llevó a cabo de manera pacífica, aunque provocó caos vial en el Boulevard López Mateos al ocupar todos los carriles del lado norte del Boulevard. Mirna Gómez, mi compañera, ha estado al pendiente de estas manifestaciones desde ayer temprano, lo sigue estando el día de hoy, que estas prosiguen algunas de estas protestas y está en el teléfono para actualizarnos y también el reporte de lo que pasó ayer. Mirna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Amanda, buenas tardes. ¿Cómo viste la marcha de ayer? ¿Has cubierto tú mucho en León? ¿Recuerdas una marcha como esta, Mirna? Pues no, es la primer marcha donde, bueno, aparte de cuando ganó el León, creo que ha sido la manifestación que más ha acarreado gente, más concurrida. Ayer fueron alrededor de 2.000, 3.000 personas, todos en un mismo sentido, negación al aumento. Pero además en un tono muy crítico, muy enojados con la autoridad, ¿no, Mirna? La verdad sí, tienen mucha rabia. Y pues bueno, debido a esa misma rabia, hoy se volvieron a reunir, entraron a la presidencia municipal, solamente entró una comisión de cinco ciudadanos para corroborar que no hubiera algún funcionario trabajando. Y pues bueno. ¿No están trabajando los funcionarios todavía? No, ya está. O sea, fueron al evento del 2 de enero ayer por la mañana a la conmemoración de los mártires y se fueron a sus casas de nuevo. Así es. Así es, Armando. Entonces, pues bueno, la gente al ver que no había ningún funcionario que los pudiera atender, pues su ira fue más grande y tomaron las dos puertas, la principal y la trasera. A ver, Mirna, espérame un segundo para irnos por partes y un poco en forma cronológica. Vamos a agotar la manifestación de ayer. A ver, hubo convocantes, organizaciones, bueno, pues que conocemos como, no sé, Déjame plantado, que surgió el año pasado con temas medioambientales, Ciudadanos Hartos, que bueno, la verdad es que no habían organizado manifestaciones que superaran las 50 o 100 personas. Surge esta Coordinadora Popular Leonesa que aglutina a varias de estas organizaciones, una organización de la que yo, bueno, confieso, a lo mejor por ignorancia no había escuchado, que es la constituyente ciudadana leonesa. Pero bueno, creo que además de esto, es mi impresión, había gente común y corriente, gente que no milita en organizaciones de ningún tipo. ¿Tú también tienes esa impresión o me equivoco, Mirna? De hecho, ahí mismo, o sea, cuando empezaron la manifestación el día de ayer en el arco de la calzada, eran aproximadamente 600 personas y a lo largo del trayecto se fue uniendo más gente. Entonces, sí, juntaron alrededor de 3 mil personas al llegar a Presidencia Municipal el día de ayer. Que ya estaban otros ahí, los miembros de la organización de adultos mayores. Así es. Entonces, ya había como unas 150 personas, más los casi 3 mil personas que iban en marcha, y más los que se sumaron ahí en la mera plaza principal. Entonces, sí, hubo una gran aglomeración de gente. Bueno, las consignas, bueno, pues llegaron incluso algunas ya muy radicales a pedir la renuncia del alcalde, que creo que eran las menos, pero en general el tema era no al aumento del transporte, ¿no? Así es, y que se les devolviera la gratuidad a los adultos mayores. Ahora, sin diálogo hasta ahora, Mirna, no ha habido ni quien los atienda de ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, hasta el día de hoy, clama, sigue con su huelga de hambre. Huelga de hambre. ¿Cuántas personas están en huelga de hambre? Diez personas. Ya son diez. Habían empezado siete, según creo. Bueno, Mirna, y este tema de que están abiertas oficinas de movilidad para llevar a cabo el trámite de la solicitud de la nueva tarjeta de gratuidad, que ahora reúne otras características. Debes ser adulto mayor, mayor de 60 años, pero también estará en situación de vulnerabilidad económica. Se le agregó esto. ¿Están funcionando las oficinas? Sí, se están operando, pero bueno, la vulnerabilidad debe ser extrema. Ahora sí que no recibir ninguna pensión, no recibir ninguna ayuda económica de absolutamente nadie, no tener vivienda. No, pues no van a repartir ninguna tarjeta, ¿no? Una gente que esté en esas condiciones yo creo que ni se mueve en el transporte, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo está reaccionando? ¿Van personas a solicitar la tarjeta y reciben negativas? Sí, muchísimas negativas. De hecho, se supone que nada más van a dar 5 mil ayudas y tienen que pasar por este... Filtro. ...económico y no los van a... Pues bueno, se las han negado. ¿Y cómo comprobarían este no acceso o ningún ingreso? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué tipo de documentos? Pues les están haciendo un estudio socioeconómico. Bueno, tienen que vivir con algún pariente que también tenga necesidad. Entonces, pues, esa es una de las grandes desventajas que tienen los adultos mayores porque, bueno, muchos que son jubilados, muchos que, pues, reciben una pensión no les van a dar ese tipo de ayudas. Aunque sean raquíticas. Exactamente. Aunque sea raquítica porque reciben algo. Bueno, ahora sí vamos a lo que ocurrió. Pero, bueno, un poco más tarde, el día de ayer, Mirna, nos dimos cuenta por publicaciones en las redes sociales de que algunos, no sé si en su mayoría eran jóvenes o también personas adultas, estaban saltándose los torniquetes del CIT, brincándoselos en un movimiento de protesta como el que ocurrió en la Ciudad de México cuando subieron las tarifas del metro. Bueno, así es y lo siguen haciendo. Todavía, pero ¿sientes que está generalizado? ¿Son casos excepcionales? Pues, no, sí es general. Así los, bueno, son más jóvenes la mayoría que son los que pueden brincar y están ayudando a los adultos mayores a que brinquen para que no apaguen el pasaje. ¿Cómo están reaccionando, no sé, los empleados del CIT, los propios elementos de seguridad que resguardan las estaciones? Pues, las están cerrando. ¿Están cerrando las estaciones donde está ocurriendo esto? Así es, se están cerrando las instalaciones y pues lo que hacen es llamar a Policía Municipal para que les ayude. Pero pues como, bueno, los mismos que se están saltando, están esperando que casi casi esté ahí la oruga. Entonces, pues es casi imposible agarrarles. Oye, ¿qué estaciones estarán cerradas? ¿Sabes tú para informar a la gente o te damos tiempo para investigar? Pues, de hecho, se está investigando, yo lo estoy investigando, porque sí hay varios puntos, no hay un en especificito donde digan, ahora sí que son en todas las estaciones que se están. ¿Podemos decir que el servicio está en este momento funcionando muy irregularmente? Así es. Y bueno, esto sin duda afecta a otras personas que seguramente a lo mejor no tienen intenciones de protestar, que tienen ganas de llegar a sus destinos y que los camiones no pasan. Bueno, Mirna, ante el municipio, hoy ante la Casa Municipal hubo algunos otros tipos de presencia de los inconformes el día de hoy. Así es. Es cuando me platicabas, ¿son nada más estas personas que lograron pasar en una comisión de cinco? Sí, nada más fue una comisión de cinco y dieron, bueno, pidieron, exigieron que algún representante de algún funcionario les diera la cara, dieron media hora para que les dieran la cara y pues bueno, llegó la media hora y al no tener respuesta, pues fue que empezaron a tomar posición de las dos puertas y ahí sí ya hubo altercados, hubo golpes, los policías ya usaron la fuerza y pues bueno, a varios nos tocaron. ¿Hubo entonces algún tipo de enfrentamientos? Sí, sí hubo enfrentamientos, se agarraron a golpes, a más que palabras. ¿Entre elementos de seguridad pública y manifestantes? Así es. Pero no pasó a mayores, digo, ¿fueron empujones o hubo alguna persona lesionada? No, fueron empujones, sí se agredieron tanto verbalmente como físicamente, un elemento sí salió, sí, un poco lesionado en la cara, entonces lo retiraron y pusieron otro al frente y bueno, los demás pues dijeron, nosotros les seguimos los manifestantes, ninguna herida y pues bueno, hasta ahorita eso fue, ahí en presidencia, al ver que no recibían respuesta y que no iban a pasar a presidencia, recibieron tomar la calle López Mateos para empezar a tomar los paraderos. Muy bien, me reportan aquí que por ejemplo la estación del expiatorio sí está cerrada, por lo pronto es una de ellas. Bueno, trataremos de actualizar esta información para poder informar a la gente cómo está funcionando el sistema de transporte y hay una versión, hay que aclararlo, es una versión de la policía municipal que dice que hay manifestantes apedreando a los camiones, esto tampoco sabemos dónde. Bueno, hace falta aquí labor política para atender este tipo de cosas antes de que pasen a mayores, pero no hay nadie en el municipio hasta este momento que lo atienda. Exactamente, de hecho pues bueno, los mismos manifestantes estuvieron golpeando las unidades de transporte al pues, pues de coraje, ¿no? Era de que al tomar el bulevar López Mateos tomaron los ocho carriles, taparon ida y venida y pues bueno, eso fue ahí, un tránsito les echó el coche encima, bueno la unidad encima y bueno un compañero salió herido, ya lo llevaron la atención médica y pues bueno, ya la manifestación, estamos aquí por llegar a lo que viene siendo San Jerónimo, venimos caminando desde la presidencia municipal y todos los paraderos están cerrados. ¿Todos los paraderos de esta ruta están cerrados? Todos. Bueno, entonces algunas no están funcionando troncales que son las líneas... Exactamente, no está funcionando ninguna línea de transporte que pasa por López Mateos. Correcto, bueno, varias rutas deben estar seriamente afectadas. Mirna, gracias por el reporte, igual con cualquier tema nuevo que surja nos comunicas para enlazarte de nuevo, ¿te parece? Perfecto, está bien, estamos en contacto con Maldon. Muchísimas gracias Mirna. Mirna Gómez desde el lugar, ahí en la marcha que va caminando por San Jerónimo con algunos de estos activistas que continúan las protestas el día de hoy contra el aumento del costo del pasaje en ausencia de las autoridades municipales que siguen de vacaciones. Voy a una pausa.